que se llama Consecuencias y la queremos cantar esta noche esperamos que sea de bendición y que el mensaje llegue al mundo que lo necesita Gloria a Dios Música Me despertó la mañana y miré por la ventana que decepción recibí nadie en el mundo es feliz los gobernantes no encuentran como llegar a la paz y muchos niños se mueren sin un pedazo de paz cuantos que un día salieron no han regresado al hogar y otros que por el dinero se han olvidado de amar yadres llorando la ausencia del que se fue y no volvió gime el mundo y parece que la esperanza murió llanto es la consecuencia del alejarse de Dios Cristo en su amor nos espera vuelve oh mundo a tu Dios Padre llorando la ausencia la ausencia del que se fue y no volvió gime el mundo y parece que la esperanza murió llanto llanto es la consecuencia del alejarse de Dios Cristo en su amor nos espera vuelve oh mundo a tu Dios amén que bonito tema hermanos y como surgió esa letra hermanos como nació quien fue el escritor o fue entre los dos cuéntenos un poco que hermoso canto por acá nos dice nuestra hermana Xiomara Elizabeth que hermoso canto mi hermana Sara dice por acá mil gracias a Dios por su favor el glorioso Dios hermana Emérita Muñoz desde Atlanta Dios le bendiga hermana también saludos para nuestra hermana Esmeralda Granados hasta Corinto que Dios le bendiga nuestra hermana Antonia Castillo dice cantada Dios habitante de toda la tierra que bueno gracias por testificar mi hermana también saludos para nuestra hermana Xiomara Elizabeth Ramírez Loza esmeralda